Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a mi canal de YouTube y siempre te cuento que hay que usar la pose del superhéroe que es esta pose donde nos sentimos más empoderados, más fuertes cuando nos sentimos un poco débiles El espíritu bueno, hoy la voy a usar en una experiencia que la tengo anotada en mi lista de pendientes desde hace casi 20 años Acompáñame Bueno, como te contaba voy a vivir una de las grandes aventuras de mi vida Estoy acá en Skydive Mex de México, específicamente en Playa del Carmen A punto de subir en este avioncito que estás viendo acá Y con este avioncito, ya lo vas a ver Y como te contaba tengo una lista de sueños, hace como 20 años que tengo esto en la lista de mis sueños ¿Y vos tenés tu lista de tus sueños? ¿Qué cosas vas concretando? ¿Qué cosas todavía te quedan pendientes? Yo hoy voy a concretar una de las 5 que me quedan pendientes para cumplir en mi vida Esos grandes sueños que tenemos adentro de nuestra mente y que a veces por algunos motivos no nos animamos a cumplir ¿Y de qué se trata esto? Se trata de desafiar tus miedos, se trata de desafiar tu inquietud interna, tu ansiedad Y también de tomar coraje, de tomar valentía, de tomar velocidad en la caída Ahora lo vas a ver Estoy yendo en el avión, estamos aquí con la compañía ¡Estamos todos listos para esta gran aventura! ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¿Ustedes los emocionados que se sienten acá atrás? ¡Esto es ese pezca plan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! ¡Suscríbete! 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 cerré los ojos en algún momento porque esto se mueve mucho en el aire entonces el aterrizaje fue espectacular este chico Brian es sensacional y bueno obviamente ahora estoy reponiéndome un poco para volver a la normalidad esta ha sido una experiencia inolvidable y lo que te quiero invitar para terminar este vídeo es que si querés más motivación diaria podés ver este libro que tengo escrito que te va a ayudar muchísimo a vencer tus miedos a vencer tus temores y a poder avanzar así que si te gustó esta aventura suscríbete para más acá en el canal de youtube y ahora que ya pasó toda esta aventura te quiero contar cinco claves para que puedas vencer tus miedos primera clave atravesar el miedo cómo se hace esto primero empezar a exponiéndote paulatinamente a los miedos que tengan en mi caso yo no tenía miedo al salto pero si tenía mucha inquietud sobre cómo iba a ser el salto cómo me iba a sentir en el salto por eso que muchas veces aquí va la segunda clave es la emoción que acompaña al miedo lo que a veces nos detiene o nos impide lograr nuestros objetivos vamos con la clave número 3 trabaja internamente en tu visualización creativa la visualización es una técnica muy poderosa mediante la cual nosotros podemos lograr atravesar los miedos y conquistar esos objetivos que queremos si lo hemos visualizado lo suficiente y lo hacemos lo suficientemente importante en el plano de la mente subconsciente como siempre te cuento aquí en el canal de youtube la mente subconsciente es la que tiene la parte de las emociones y de los sentimientos por eso es que si podemos ponerle una visión optimista o una visión positiva o una visión sin miedo a la mente subconsciente es así como vamos a reaccionar después cuando estemos expuestos a esa experiencia por ejemplo la experiencia extrema de lanzarme en paracaídas vamos al punto número 4 de cómo superar tus miedos empezar a revisar cuál es el miedo y cuál es la emoción que esconde ese miedo una vez que detectes estas cosas el miedo es la manifestación la emoción es lo que está detrás del miedo vas a poder cambiar esa emoción por una emoción más contributiva quizá no pueda disminuir completamente el miedo pero de lo que sí estoy seguro que vas a poder hacer es de sentirte más tranquilo más tranquila y más en conciencia de que ese miedo ya no te va a dominar del todo y quinto punto y final sobre estos cinco tips para atravesar y nacer tus grandes miedos es que te pongas metas retadoras que hagas una lista como la que tengo yo con cosas que te desafíen y el ir exponiéndote a lograr desafíos cada vez mayores es lo que te va a dar más confianza más valentía y más coraje y y y y y y y y ¡Gracias!